Se trata de que los niños de la primaria puedan disfrutar del carnaval, demostrar sus talentos, cómo el Conejo trabaja en comunidad para que podamos tener un buen carnaval. El Carnaval del Fuego de Tumaco tiene un sinnúmero de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. Año tras año este evento rememora la afrocolombianidad y las raíces africanas donde la danza, el color y la alegría confluyen en un solo lugar. El Chiqui Carnaval es el evento, la nueva sangre del carnaval. Todos los niños salen a las calles a mostrar lo mejor de sí, para los miles de espectadores que salen a ver la fiesta magna de los pobladores de la Perla del Pacífico. Mucho folclor y armonía y paz. ¿Cuál es el mensaje que le envías a todos los niños de Tumaco? La paz, de jugar. Decentemente. ¿Cuál es el mensaje que le envías a los niños? Jugar con los carnavales con mucha paz. El Chiqui Reinado elige a la nueva soberana del carnaval, a las niñas, a las infantes, en ese calendario 2017. El mejor disfraz, la más carismática y con mejor manejo de escenario. Los últimos años nosotros hemos decidido no elegir una niña, todas son reinas. Sí, total. ¿Qué es lo que escogemos? El mejor traje. El traje que traiga, que sea más representativo, que tenga más trabajo, que tenga, que lleve un mensaje. Ese es lo que más elegimos, pero del resto, todas las niñas son ganadoras. El próximo domingo será el turno de la belleza, de la madurez, de las más de 20 reinas del carnaval del fuego. Ellas serán electas en un evento que concita la atención de todos los tumaqueños, en el marco del carnaval del fuego 2017. El canal Narillo Televisión declaró con el cubrimiento y transmisión del carnaval de la costa.